La Roja se despidió del Mundial de Brasil 2014. La esperanza duró hasta el último minuto, cuando Gonzalo Jara lanzó el tiro penal que golpeó en el palo. Fue Brasil quien dejó al cuadro nacional eliminado de la cita mundialista. Era el momento justo como para poder hacer historia, hacer un mineirazo y que nos hubiera dado, qué sé yo, un momento histórico para todo el pueblo chileno. 51% de posesión del balón para La Roja, 49% para La Verde Amarela, quienes lograron la ventaja tras un autogol de Gonzalo Jara en el minuto 18, que fue atribuido a David Luiz. Alexis Sánchez puso la igualdad. De ahí en adelante se mantuvo la intensidad del encuentro, al igual que el marcador, lo que obligó al alargue del partido ante más de 63.000 personas en el Estadio Mineirao. En el último minuto del alargue, Mauricio Pinilla lanzó una pelota que dio en el palo del arco brasileño. Debido a que en el alargue no hubo goles, el paso a cuartos de final se definió a penales. Pinilla, Sánchez y Jara fallaron en sus tiros. El entrenador de la selección nacional destacó la entrega de los jugadores. Yo creo que los jugadores entraron en la historia del fútbol chileno, que son los que hoy representaron a un país de una manera increíble, con Medel desgarrado, Vidal al 40%, queriendo jugar, exponiéndose a lesiones graves y Arangui ha calambrado en el último suplementario, corriendo como si nada. Así la Roja se despide del Mundial, luego de vencer a Australia y eliminar al actual campeón del mundo, España. Este domingo la selección regresará a nuestro país. Gabriela Segura, CNN Chile.